Música Vanguard School Curso de Álgebra Miscelánea En este videotutorial emplearemos los tres últimos temas de clase. Grado absoluto y relativo de un monomio. Cuando decimos grado absoluto, significa que debo de encontrar el mayor grado del monomio, y cuando hablamos de grado relativo, esto nos especifica el grado de alguna de las variables. En el siguiente monomio, nos dicen que es de grado 18. ¿Esto qué significa? Que sumo los exponentes del monomio, para el cual está definido la variable XY, eso tiene que ser igual a 18. Esto va a permitir generar una ecuación básica, que se tendría que desarrollar. Formulamos nuestra ecuación básica, y obtenemos el valor para A. Como puedes observar, el concepto de grado absoluto es muy simple, para un monomio, y es lo que debemos de considerar cuando entremos a grado absoluto y relativo de un polinomio. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos un monomio que está definido para las variables XY, de tal manera que el grado absoluto es igual a 15. El trabajo es similar al ejercicio anterior. Formulamos nuestra ecuación básica, y despejamos la variable N. El objetivo de todos los ejercicios, es tomar en cuenta lo que es un grado absoluto, y de qué manera se puede trabajar. Fortalezcamos el concepto con este siguiente ejercicio. Tenemos un monomio que está definido para las variables XY. Nos da un grado relativo de X igual a 2, y un grado relativo de Y igual a 6. Me piden calcular el coeficiente. El coeficiente es 2A más B. Por lo tanto, vamos en búsqueda del valor de A y de B. Como tenemos los valores del grado relativo de X y del grado relativo de Y, entonces vamos a formular nuestras ecuaciones básicas. Grado relativo de X, obtenemos un valor para A. Grado relativo de Y, obtenemos un valor para B. Conocido estos dos valores, simplemente lo reemplazamos en nuestro coeficiente, y obtenemos un valor igual a 16. En el siguiente monomio, también definido para las variables XY, mucho cuidado con ello. Siempre nos van a definir las variables. En caso exista una letra como Z, eso no se considera variable porque no está definido para él. El desarrollo es similar al ejercicio anterior. Nos piden calcular el grado relativo de Y si conocemos el grado relativo de X. Entonces significa que N-6 tiene que ser igual a 3. Como el grado relativo de X es igual a 4, tomamos el exponente de X y obtenemos el valor para N. Lo reemplazamos en el grado relativo de Y y obtenemos un resultado como 40. Como puedes observar, el objetivo de estos dos ejercicios es fortalecer el concepto de grado relativo de X y grado relativo de Y. Ahora veamos los mismos conceptos básicos pero aplicados para un polinomio. El siguiente ejercicio muestra un polinomio definido para la variable X y nos dicen que el grado es 16. Me piden calcular el término independiente. El término independiente en este caso es 3N. Entonces tenemos que ir en búsqueda del valor de N. Como nos dicen que la suma de los coeficientes es 16, procedemos a sumar los coeficientes que son 4, 5, menos 6 y más 7, menos N incluyendo al 3N. Se ha formulado la siguiente ecuación básica. La resolvemos, reducimos, despejamos la variable N y obtenemos un valor como 3. por lo tanto, el término independiente será 9. En el siguiente polinomio, evaluado para XY, me piden calcular el valor de A si el grado absoluto es 8. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar dónde está el grado absoluto. Recuerda que siempre tiene que estar en aquellas variables que obtienen el mayor grado. ¿Por qué definimos que se encuentre en el segundo término? Porque si le damos un valor para A, como por ejemplo 1, el grado absoluto del primer término sería 2, o perdón, sería 3. El del segundo término sería 4 y del tercer término sería 6. Y del tercer término sería 6. En el siguiente polinomio, me piden calcular el valor de B si el grado relativo de Y es igual a 15. ¿Dónde estaría el mayor grado relativo de Y? Le damos un valor para B, como 1 por ejemplo, de tal manera que en el primer término sería 4, en el segundo sería 5, y en el tercero sería 6. Entonces el mayor grado relativo de Y estaría en el tercer término. Lo igualamos a 15 y obtenemos un valor para B. Como puedes observar, es un ejercicio muy sencillo. Solo hay que tener el concepto claro de lo que es un grado relativo y poderlo determinar dentro de nuestro polinomio. En el siguiente polinomio, me piden calcular la suma de sus coeficientes si el grado absoluto es igual a 8. Los coeficientes serían N más 2 y más 4. Pero ¿dónde se encontraría el grado absoluto? Si le damos un valor para N, como 3, el primer término sería de grado 0, el segundo sería de grado 5, y el tercero sería de grado 3. Por eso de esta manera definimos que el segundo término es donde se encontrará el grado absoluto. Por lo tanto, formulamos nuestra ecuación y obtenemos un valor para N. Pero esta no es la respuesta, puesto que nos están solicitando sumar los coeficientes. Reemplazamos en la expresión anterior y obtenemos un resultado como 12. Suma y resta de polinomios. En este caso, debemos de tomar en cuenta la semejanza de las expresiones algebraicas para poder sumar o restar. Veamos el siguiente ejercicio. Me dicen que al sumar los monomios MX cuadrado más NX al cuadrado nos da como resultado un PX al cuadrado. Esto significa que la variable o la parte variable que es el X al cuadrado se mantiene constante. Por lo tanto, estamos sumando expresiones semejantes. Esto es lo que nos están indicando. De aquí podemos despejar la variable X al cuadrado y le damos una forma más simple. Esto significa que para que exista la igualdad M más N tiene que ser igual a P. Esta expresión o este resultado nos va a permitir reemplazar en la expresión original y poder obtener el valor de E. Reemplazamos y recuerda que M más N es igual a P. La expresión se reduce y se reduce simplificamos la variable P y por lo tanto el resultado sería 2. Las últimas líneas del ejercicio son prácticas y sencillas. La parte importante es la primera línea poder entender qué es lo que nos están solicitando. Veamos el siguiente ejercicio. Ahora es un ejercicio compuesto. La triple línea que no es una igualdad sino es una equivalencia significa que la expresión del lado izquierdo tiene que ser equivalente a la expresión del lado derecho. Por lo tanto vamos a reemplazar y desarrollar para buscar una equivalencia. Reemplazamos Efectuamos Reducimos y esto significa que M tiene que ser igual a 13 y N tiene que ser igual a 8. Ahora nos solicitan la suma de M más N y nuestra respuesta sería 21. Nuevamente las últimas líneas del ejercicio son fáciles de determinar siempre y cuando nos haya dejado muy en claro qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las herramientas a utilizar. Siguiente ejercicio. Tenemos dos polinomios definidos para la variable X y tenemos una expresión donde tenemos que evaluar. El ejercicio es muy simple. Lo que tenemos que hacer es reemplazar esas expresiones tomando en cuenta las operaciones que debemos de efectuar. reemplazamos en E y la expresión quedaría de esta forma. Efectuamos nuestras operaciones de cálculo reducimos los términos semejantes y efectuamos la división. En este ejercicio tenemos dos términos término 1 y término 2 y me da como resultado una expresión equivalente. Solo hay que observar los exponentes porque se entiende que son semejantes. esto significa que 5N tiene que ser igual a 12 por lo tanto obtenemos un valor para N como puedes observar nos tiene que quedar muy en claro lo que es una semejanza. Reemplazamos en nuestra expresión y obtenemos un valor como 8. Gracias. 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 Gracias.